hola qué tal gracias por estar en nuestro canal recuerda suscribirte comentar dar like y compartir el contenido este es el pulmón efectivamente y bueno pues la junta central electoral ha sido coherente a la hora de dar cumplimiento a la sentencia del tribunal superior electoral específicamente el 0 27 2000 del año 2019 sin embargo se ha presentado una unificación específicamente de 13 partidos y el partido de la liberación dominicana pld por la magnitud que constituye ha sido el más sonoro y es que el secretario de asuntos jurídicos de este partido jose dantes díaz manifestó que en caso de que la junta central electoral mantenga la resolución 13 2023 con relación a la reserva de candidaturas específicamente del 20 por ciento no de la totalidad y eso es lo que ellos quieren ellos quieren estamos hablando del 20 por ciento de las candidaturas que deben ser realizadas por las organizaciones políticas por cada nivel electoral y no en la universalidad universalidad de los cargos electivos dice el que de ser así no habrá una garantía de que se realizan unas elecciones seguras y transparentes en el 2024 estamos hablando señores que de los 32 senadores que se deben de elegir para el próximo cuatrenio deberían de reservarse seis de los 190 diputados 38 reservaciones de candidaturas de los 158 alcaldes 32 deberían reservar si de los 1164 regidores 233 reservas de candidatura definitivamente sí para que la democracia funcione en los partidos opositores deben confiar en el proceso electoral ahora el pld tiene la condición ética por el historial para cuestionar transparencia al momento de hablar de elecciones los partidos políticos minoritarios la democracia es maravillosa pero meterse la democracia en un bolsillo como excusa para hacer lo mal hecho no es propio de una república como es nuestro sistema de gobierno por ejemplo aquí hay muchos partidos políticos que son un negocio partidos minoritarios hay candidatos políticos que usted lo ve en redes sociales en anuncios haciendo propagandas políticas cada cuatro años aparecen en los medios de comunicación este es el negocio de los partidos políticos minoritarios y no es que esté mal porque por ejemplo probablemente si yo me inscribo en el pld en el prm tengo que durar años años para ocupar un puesto de notoriedad en el espectro político por la dimensión que se presentan estos partidos podemos hablar de que hay tres mayoritarios según la junta central electoral en este momento pero miren la democracia partidaria interna hay que preservarla porque cuando hablamos del 20% le estamos dando oportunidad a que los que aspiran de manera interna puedan tener las mismas condiciones no por un asunto de quien tiene más a quien le tengo que dar menos como partido y no es que los partidos minoritarios que se les da presupuesto no es que se le está todo el dinero del mundo como quizás popularmente esa es información pública no se le da 400 millones como se le da el pld se le da 8 millones que al año estamos hablando que al mes que constituyen 200 mil pesos ahí no es que esté el negocio el negocio está que esta militancia política de los partidos minoritarios se negocian en elecciones por eso vemos a los presidentes de esos partidos nombrados en todos los trenes gubernamentales de los últimos 20 años entonces estamos tan preocupados por las ideas políticas o por el negocio que representa la verdad es que esto esto pica y se extiende es una situación que no la entendemos no no hay explicación porque el prm cuando fue oposición hizo le va un recurso contra esto que se está dando hoy y que hoy el pld y esos 13 partidos están opuestos le va un recurso en contra de esta modalidad que impuso la junta central electoral y el tribunal superior electoral falló en contra del prm y el prm tuvo que aceptar eso hoy hoy ellos ya con esa jurisprudencia y con el presidente de la junta central electoral que era el presidente del tribunal superior electoral en ese momento que falló en contra el prm y a favor del gobierno y pld en ese momento pues hoy él está asumiendo el razonamiento jurídico el mandato de la ley y el prm que hoy está en el poder lo que ha hecho es aceptarlo lo que pasa es que ahora la oposición quiere hacer muchos muchas negociaciones para poder traer personas o para poder unificar una una candidatura con otros partidos y aumentar su personería que puede desaparecer si no se si no se si no se une a partidos que puedan ir verdad a sufragar también en su en su partido en ese partido minoritario que hizo ese acuerdo entonces lamentablemente hay que respetar la ley señores aquí lo más difícil que hay es respetar la ley y bueno dice farides raful la senadora del distrito que es puro chantaje la declaración de la oposición de no ir a las elecciones que es puro chantaje y que van a hacer un lío que hagan lo que quieran miren señores este país necesita regla este país necesita orden y no se puede dejar chantajear la junta central electoral por lo menos ya leonel fernández dijo que iban a que él iba a ir a elecciones que él iba a ir a elecciones de manera que es una situación que la junta central no puede dejarse doblar el pulso que lo lleven al tribunal constitucional es que ya hay una decisión bueno hay una decisión del tribunal superior electoral del electoral entonces si ellos creen que se ha violado derechos fundamentales que no se ha violado derechos fundamentales entonces que vayan al tribunal constitucional pero hay muchos letrados muchos doctos en ese partido y criticaban mucho las pataletas ajenas en un momento dado hablaban de falta de disciplina y de muchos otros términos entonces simplemente si usted no está de acuerdo con la regla tiene las vías correspondientes para hacer entonces el procedimiento y someterse a él y someterse a la respuesta que tenga que dar la justicia y que bueno Rubí que hay una junta central electoral que los que han manifestado los que dijeron siempre que era una junta de leonel porque el presidente de la junta central electoral en un recurso que le elevó el PLD contra leonel fernández para que no fuera candidato ya que participó en el PLD y lo venció el penco señor Gonzalo y vino la fracción y se fue a fuerza del pueblo él se fue a ser candidato en otro partido yo entendía que realmente no podía participar en otro proceso porque perdió así decía la ley 3318 de partidos sin embargo el tribunal superior electoral fundó un partido le dio le dio el permiso claro para que él fuera candidato oigan esto entonces ahora vemos que el leonel fernández está apoyando la decisión eso está bien que participe que llegue vamos democráticamente a las elecciones del 2024 y sencillo de manera que vamos a ver qué pasa con todo esto creo que esto se va a quedar en pataleo ¿no? porque la sociedad la sociedad pensante está hoy de acuerdo en que se respete la ley la ley